En acto que se cumplió en el sector ventas de municipios de Florian, se llevó a cabo la vinculación de 23 familias al programa de Banco 2. Identificamos esta opción de apoyar este programa maravilloso que ustedes están o han planteado, que es el de Banco 2, que la comunidad se vincule, digamos, se involucre mucho con el proyecto y que lo podamos convertir en un piloto que se pueda replicar a nivel país y que sea ejemplo para todo el país y para todas las empresas. Esta familia recibirá durante un año incentivo económico que va a mejorar su calidad de vida cuidando el medio ambiente. Le agradecemos a TGI, a la Corporación Regional de Santander, la CAS, por habernos tenido en cuenta en este programa. Para el beneficio de algunas familias que tenemos preservación de bosques nativos, para la preservación asimismo de las fuentes hídricas. Les agradecemos mucho que hayan mirado esta parte en las personas que tenemos estas reservas. Es muy importante que se logre canalizar el recurso de tal manera de que estos terrenos, esto quede para nuestra generación. Al acto asistieron los alcaldes de Jesús María, Florian, Más Bosques, los ejecutivos de la empresa patrocinadora, transportadora de gas internacional, TGI y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. La verdad que es un proyecto muy importante y agradecerles verdad a la Corporación Autónoma de Santander para haber hecho este posible convenio con TGI, aportando a la parte ambiental acá de nuestro municipio, ayudando a estas 23 familias. En nuestro sector aquí de la venta se van a beneficiar 13 familias del proyecto Bancoros. Importantísimo este proyecto para crear la cultura y seguir trabajando por la conservación y la protección de nuestros recursos naturales. Con TGI, que es la empresa patrocinadora, en este caso en el municipio de Jesús María y Florian, podamos más adelante ampliar nuevos grupos para nuevas familias que se vinculen, para poderlos vincular a este tan importante proyecto que lidera el doctor Juan Gabriel Álvarez, director de la Corporación Autónoma de Santander. En este momento tenemos 24 corporaciones con las que trabajamos. La CAS es una de ellas, es una de las más activas que tenemos y sobre todo la vemos muy activa en esta parte de comunicaciones, de acompañamiento al proyecto, del mismo director que inclusive estuvo haciéndonos la visita a nosotros en Mar Bosques, en San Antonio, que nos pareció, pues fue de mucho agrado para nosotros ver al director de la corporación allá. Gracias.